Cuando pierdas todas las partidas Cuando duermas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando duerma con la soledad Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sofren fuertes Soy como el jugo que se dobla Pero siempre siguen bien Resistiré Errido y feliz viviendo Comportaré los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Al soler de mi casa Cuando iba a pasear Pensando en mis problemas Con ganas de olvidar Encontré a una niña Sentada en el portal Tocando con un baño Cantando sin par Negreira Ostia sabemos Vámonos Enséñame a cantar Enséñame a cantar Que tengo triste el corazón Y necesito amar Enséñame a cantar Enséñame a cantar Que tengo triste el corazón Y necesito amar Arriba todo La, 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 la Froyla, Froyla, llegó el momento ya de la despedida Froyla, Froyla, oí tu voz temblar al decirme adiós Froyla, Froyla, conmigo llevaré siempre tu recuerdo Bye, bye, Froyla, bye, Froyla Bye, bye, Froyla, bye, Froyla Y al mirarte al cielo azul, algún fin lo descubrí Disparaban con sus flechas pero al blanco ni le di Ay, tal vez yo o tal vez tú y algún día alcanzará Pero ya te darás cuenta que se clavan de verdad Y aquí está, viene ya tan feliz con sus flechas de amor para ti Ay, sí, también para mí, ay, sí, también para ti Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Estar entre tu pelo o en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Y esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Vamos con nosotros, así vasito adelante y vasito atrás Debe que bonito se ve la fiesta, ¿verdad? ¿Debe, así? ¡Síganos! Se acabó